Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. Hace mucho que no os traigo ningún vídeo de mis partidas o de cómo yo juego las copas y ahora mismo que estamos en la copa de rotación y me acabo de clasificar, pues he dicho qué mejor momento ahora de volver a empezar a coger esta dinámica de subir algún vídeo de mí explicando alguno de mis mazos. Y en este caso, pues sabéis que ha habido un nerfeo del meta y ha habido algunos mazos que estaban arriba, como Negromante y Rúnico, que han dejado paso a otros mazos. Forestal, Dimensional, Imperial se mantiene pero de otra forma distinta y Vampírico también fue nerfeado pero en mejor, menos proporción que lo anterior, que los tochos tochos, y entonces se mantiene ahí. No es lo mejor de todo lo que hay, pero a mí me gusta mucho la mecánica que hay para poder contrarrestar a nuestros rivales. Así que es lo que he llevado a la copa y me acabé de clasificar con ello, como habréis visto en Twitter. Entonces voy a primero de todo explicaros de qué va mi mazo. Vamos aquí a mazos, rotación. Como todas las veces que hay cambios en el meta, suelo limpiar todo. No he quitado el mazo de Negromante aún porque quiero ver si puedo hacer modificaciones a lo que había y seguir trabajando con él, aunque creo que va a ser muy difícil estar al nivel de todo lo que hay ahora mismo. Y claro, tengo también el Runico Forestal para experimentar, pero me gusta mucho más como funciona ahora mismo Vampírico. Así que os lo voy a mostrar y este es el mazo. Como podéis ver, la curva es una curva bastante potenciada en el tema de los turnos bajos, pero no os preocupéis por los turnos altos porque siguen teniendo cartas con atajo. Así que esto es como un poquito... te da engaño. Vamos allá con el mazo. Tengo aquí el código QR por si lo queréis vosotros copiar. Esto no caduca, a diferencia de si pongo el código normal. Y aquí podemos ver que tenemos cartas sobre todo para poder jugar muy rápido. Nuestra mecánica es alcanzar la locura cuanto antes, antes que nuestros rivales a poder ser puedan llegar al turno de evolución o, si vamos primero, que su turno de evolución sea enfrentarse a que nosotros hemos activado locura. ¿Por qué? Porque tenemos a esta señorita que cuando tenemos locura al final del turno ella se mete desde el mazo al juego y es un 4-4 con guardia. Eso puede paliar bastante drásticamente las opciones de nuestros rivales a la hora de llegar al turno de evolución. Por lo tanto, es muy muy bueno el correr lo que se pueda para llegar a ese momento. También tenemos muchas cartas que nos permiten robar. Aparte de todo lo que es mecánica de locura, también hay cartas que siguen potenciando eso y nos permiten seguir profundizando en el mazo. Tenemos aquí, por ejemplo, el colgante. Este colgante es brutal, tanto para jugarlo en turnos bajos por tener un robo extra y aparte de tener el tick de daño, como que en late también nos proporciona un poquito de cura. Esto al final va a ser menos importante de la curación esta de 3 porque tenemos muchas mecánicas para curarnos. Pero puede darse el punto en el que una curita extra de 1 que cuesta 1 y en el turno siguiente curarnos puede ayudarnos mucho a la hora de poder enfrentarnos a ciertas mecánicas que nos puedan jugar nuestros rivales o para curarnos ese extra si nos estamos enfrentando, por ejemplo, a mazos de Grimmir o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos por aquí también? Tenemos obviamente nuestro mejor turno 1, que es el vampiro del carmesí. Por coste 1, 1-1 que te hace un palo de daño a la cara y además, si tienes locura, gana más 2-2 y investida. Y tiene robo de vida, que es muy importante porque nos permite, si lo jugamos en turno 1, estar recuperando constantemente esa inversión que hemos hecho inicial. Tenemos también muchas cartas jugables por coste 2. Tenemos la licántropa, que es una carta que, si queremos ir agresivos, deberíamos reservarnos, pero claro, si nuestros rivales empiezan a presentar una mesa que no nos permita hacernos daño a nosotros durante los turnos, tenemos que utilizarla para responder. Aún así, es una mecánica muy buena para poder llegar a hacer un letal, ya que es un 3-3 con asalto si tenemos locura y obviamente evolucionada es un 5-5. También tenemos aquí a esta, que es uno de los mejores, por no decir el mejor, bicho de turno 2 si nuestro rival no ha presentado una mesa o sabemos que no tiene mecánicas para poder matarla fácilmente. Aún así, aunque la tengan, tú jugarla ya es una amenaza que le obliga a él a jugar esas mecánicas. Así que podemos, dependiendo del rival, dependiendo de cómo tú te veas en la partida, lo que tengas en la mano, pues tomar la decisión de jugarlo o no. Normalmente la vas a jugar ahí en turno 2, porque son 3-2, que te hace un punto de daño y va avanzando la locura. Y cuando antes la juegues, más posibilidad hay de que te haga varios palos. Que te haga dos palos ya la hace muy, muy rentable. Pero si logras que te haga un tercer palo, ya directamente, es muy difícil de que tu rival pueda conseguir esta velocidad. Si ya ha permitido que este bicho esté en la mesa durante 3 turnos, muy difícil es de que pueda ganarte. Porque básicamente estás consiguiendo locura, al minuto de 50 es un 3-2, que esta no la vas a utilizar para tradear prácticamente nunca. Para tradear tenemos otras mecánicas, como ya estoy diciendo. Tenemos aquí a la Alicántropa, que es un 2-2. Tenemos también la forma reducida de la Diabla Señorial, que si la jugamos por coste de atajo, por coste 2, tenemos también un 2-2 con asalto, igual que la Alicántropa. Pero esta, en cambio, si la tenemos por coste 5 y tenemos locura, nos va a llenar la mesa con 3 demonios que nos curan de uno a cada uno y le hacen un palo de daño al rival. Teniendo también 3 formas de chocar contra nuestros rivales, y eso ya cuando tengamos obría y todo lo más activo, pues es muchísimo daño que se va acumulando. Y es una mecánica de curarse muy buena y responder. Aún así, que nos duela jugarla por coste reducido, porque esta, en muchos enfrentamientos, te dolorará menos responder con ella que con la Alicántropa o tener que chocar a esta directamente. También tenemos aquí la Garra Afilada. Esta Garra Afilada normalmente la vamos a priorizar para pegarla en la cabeza del rival, ya que nos pega 2 de daño a la cara y normalmente la vamos a utilizar cuando no tenemos obría o si ya tenemos obría, pues nos va a dar absolutamente igual. Pero son 3 puntos de daño que van a ir a la cara sí o sí, si tú quieres. No tienes que chocar contra un bicho que lo mate y ese daño de adorías, no, no. Esto es daño donde tú quieras. Entonces esta carta es muy buena de tenerla a la cabeza. Incluso si vas muy rápido, tirarla cuanto antes, porque también es una forma de activarte locura. Obviamente, para activadores de locura muy buenos tenemos la Orden Oscura. Este hechizo a mí me parece que es uno de los mejores del juego, junto con Pesadilla, que tiene el Vampírico. La Pesadilla ya no está en rotación, menos mal. Pero esto lo que hace es, robas 2 cartas por 2. Eso ya es una locura. Es mejor que el Pacto de Sangre por otra razón, porque el Pacto de Sangre te hace 2 puntos de daño en un único tick. Este, si no tienes Venganza y Locura, te hace 2 puntos de daño en 2 ticks diferentes. Así que aceleras el doble de la locura. Si ya tienes Venganza o Locura activada, pues entonces esa mecánica no te duele tanto, porque no te estás pegando 2 de daño, como sería el Pacto de Sangre, y sigues haciendo un tick de daño mínimo. O sea que ya tengas locura, que entonces ya no necesitas los ticks de daño para estas cosas. Tenemos aquí también una de las cartas más importantes del mazo, que es Urias. Va a haber enfrentamientos en los que vamos a ir corriendo a por él, porque su activación con la evolución es brutal, la noche terrorífica, ya que es un instinto de coste cero, que nos va a tirar 3 cartas de la mano, van a desaparecer. Pero nos va a proporcionar 3 cartas que son brutales, cada una mejor que la anterior. Tenemos aquí, además, si ya hemos jugado uno de estos, la segunda vez que tengamos la noche terrorífica, esa noche terrorífica va a hacer 3 de daño a toda la mesa y a ambos líderes. Eso está muy bien para activar al Sieno Diablo, pero ya llegaremos a eso. Tenemos aquí la hora de las pesadillas, el hechizo blanco, para decirlo así rápidamente. Este hechizo es uno de los más prioritarios de jugar. ¿Por qué? Porque te proporciona que vas a robar 2 cartas por turno. Ahora mismo no tenemos Avericia como una mecánica que esté integrada en este mazo, pero sabéis la importancia que tiene el tema de tener siempre mano con un mazo que es tan agresivo como este. Y aparte, si tienes augurillas, te recuperas el punto de evolución que has gastado en él. Así que si vas primero, incluso te puede solucionar la papeleta para mantener una agresividad potente. Tenemos aquí la otra carta, la carta roja, por así decirlo, porque la otra es como medio púrpura, la carta roja hace que todos los bichos del rival cuando se mueren le hacen un punto de daño a la cabeza del rival y si tienes augurillas, hace 3 tics de daño a un bicho aleatorio. Básicamente como un combatiente que tenemos que jugamos con hechizo que hace esa mecánica cuando tenemos augurillas, pero lo bueno es que todos los bichos del rival cuando mueran en tu turno van a hacer daño a la cabeza del rival. Eso incluye a las marionetas. Recuerda, las marionetas se mueren al final de nuestro turno. Eso es brutal, porque un jugador que juega a marionetas ya tiene mucha ventaja ya que ese mazo es muy bueno de cara a activar a ciertas cartas, tiene evoluciones gratuitas, por lo tanto puede jugar alrededor de Grimmir, tiene muchos bichos que pueden chocarse, por lo que puede ser alrededor de tolerancia. O sea, es un mazo muy complicado de enfrentarse a él. Y esta carta puede ayudarte de que tu rival sufra daños con sus propias marionetas. Y todo lo que vaya muriendo pues obviamente es beneficio para ti. Esto para enfrentarte a Dimensional, para enfrentarte a Imperial, para enfrentarte a Forestal, todos esos mazos, brutal, muy muy buena. Y esta es la carta que básicamente te permite curarte hasta el infinito. Porque una vez tirada esta carta, todo el daño que te hagas en tu turno se convertirá a cero. Así que todos los tics de daño que hagas no te estarán jugando la vida. Estarás obteniendo los puntos de locura si no lo tenías ya. Pero no te está comprometiendo nada en absoluto. Y primero se activa la habilidad de cero y después si chequeas si tienes urías en juego entonces se activa la segunda habilidad. Que es que pegue un área a todos los bichos de la mesa si tienes urías. Eso para limpiar oleadas de bichitos también está bastante bien. Porque puedes matar a los bichitos pequeños si tienen uno al lado y después con el hechizo rojo hacer los tics de daño a otro. Entonces, como podéis ver urías es brutal para enfrentarse a muchas cosas. Pero ahí no acaba la cosa. Este mazo me encanta. Tenemos aquí la vampira del cielo nocturno que fue la carta nerfeada. Antes, si tenías locura los murciélagos que pone que pone dos tenían asalto. Ahora solo tienen en vestida. Pero siguen teniendo el golpe letal y robo de vida. Si no tienes locura siguen teniendo en vestida pero no tienen más habilidades. Y te pega dos palos de daño a la tía de la cabeza. Es brutal porque aceleras locura en dos tics te ponen dos bichos porque puedes responder a dos cosas en la mesa o centrarlos los dos en un único bicho y así permitir supervivencia a la señorita 3-2 que hemos visto antes. Y ella si queda viva ella y juegas a otra los murciélagos que pone la otra activa dos veces. O sea, cada murciélago que entres posterior a este activaría dos veces uno por cada vampira. Así que entre ellos en locura sí o sí con esto porque ya estaríamos en turno 4 en ese sentido. Y si la juegas por coste 10 porque te quedarían 7 pps restantes entonces te pone el murciélago noctífago y el murciélago noctífago es un bicho que por coste 7 le pega todo el daño que te haya acumulado durante la partida en tics individuales a la cabeza del rival o a donde tú quieras. Obviamente vas a priorizar la mayoría de las veces a la cabeza del rival o sea que tenga alguna cosa que impida un daño masivo. Después tenemos más cartas por aquí no nos olvidemos de que tenemos la que hemos dicho antes que está también tenemos dos copias una por si te la robas que sigas teniendo la otra en el mazo y ella en sí misma no es mala porque es un 4x4x4 con guardia que te cura el 4 a tu cabeza. Eso es muy bueno o sea una curación de 4 está muy bien teniendo un 4x4 en mesa que evoluciona íntegramente a un 6x6 así que puede ser también una buena respuesta en caso de que estés desesperado y si la tienes en mano pues mira es una carta que se va a quemar con gurías la mayoría de las veces. Después tenemos a la diva que es una de las mejores cartas cuando ya tenemos a gurías activado porque si no tienes locura vas a activar locura y si tienes locura ella va a evolucionar gratis por lo tanto vas a acelerar más todo el tema de los tics ya que ella cuando está evolucionada al chocar contra un combatiente enemigo hace 3 tics de daño individuales a ambos líderes y después a ti te cura de 5 como irías activado no te harías daño y te curarías de 5 y es un 5x5 con embestida ahí ya vemos que sale muy bien por coste 4 este bicharrajo después ya el contado de la diabla tenemos aquí el ogro de la desolación es un coste 6 bronce que normalmente vamos a la mayoría de las veces no jugarlo como combatiente pero son 4 puntos de daño en la cabeza del líder que pueden surgir ahí en un momento contado de la partida porque has vomitado todo y solo te quedan pocas cartas o estás robando lo que estás jugando gracias a que tienes el hechizo blanco durías activado entonces eso está muy bien pero vas a priorizar jugar por atajo en los turnos iniciales siempre ya que es por un tic de daño robo y eso acelera mucho a la hora de conseguir cartas útiles para poder jugarlas en turno 2 y en turno 3 y cosas así así que esta carta va a ser de las que primero jugamos en los primeros turnos si no tenemos al vampiro 1-1 después que tenemos aquí al seno diablo estuve probando si poner una copia dos copias con una copia es más que suficiente y dependiendo del enfrentamiento no lo llegaremos a jugar nunca como amuleto recordar esto como son los senos se pueden jugar con fragmento de 3 y tiene una contra regresiva bastante elevada y si tenemos más puntos de evolución del rival la contra regresiva va más rápida este tiene la mecánica de que al comienzo de tu turno te cura de uno mientras está el amuleto y cuando se rompe aparece el seno diablo que cuando él muere hace oleadas de daño a la mesa y a la cabeza del rival dependiendo de las habilidades que tengamos de vampiro activadas ya sea locura ya sea avaricia ya sea venganza esto si tenemos el hechizo blanco de Eurias activado pues aquí tenemos la avaricia es la única la única carta en la que vemos la avaricia activable tenemos locura porque ya turnos avanzados de la partida va a estar locura activada prácticamente siempre y lo de venganza pues es un poquito más que puede que no se active pero ya tenemos ahí 8 puntos de daño en dos fuentes diferentes que hacen daño a la mesa importante lo de daño a la mesa porque eso es más activaciones para el hechizo de Eurias o sea muy muy salvaje lo que pasa aquí ¿qué más tenemos por aquí? tenemos aquí el gran demonio de las fieras que este sí que tengo dos copias ya os digo estoy probando con uno aquí y dos allí mejores con dos en este porque las habilidades del bicho no nos importan en absoluto vale son 5-5 con guardia golpe letal pero lo que vamos a utilizar lo más que nada es para conseguir el letal en ese turno ya que es por coste 7 hace 5 de daño a un bicho y dos a la cabeza del rival con locura repite el proceso dos veces más igual que la diablasa de antes y entonces ¿en qué se resume? tres bichos muertos prácticamente porque son 5 puntos de daño a cada uno y dos a la cara con cada tick o sea 6 posiblemente 9 daños es muy bestia 9 daños a la cara teniendo en cuenta que podemos seguir jugando otras cosas así que muy buena carta y si no pues también te pega curaciones al final de cada tick que pega te cura a ti así que te estaría curando de 6 en caso desesperado y habiendo avanzado mucho en la cabeza del rival y te pone un bicho con vida impar que de cara enfrentarte a un Greymir pues puede que le saques partido obviamente los mazos de Greymir tienen respuesta para ello pero bueno después de aquí tenemos dos copias del lobo el lobo este a este hay que saberlo jugar muy bien porque para activarlo por atajo tienes que haberte hecho daño antes de poder jugarlo por atajo te lo pueden dar como requisito y por uno te harías otro punto de daño y te pones uno de estos lobos en mesa que es en vestida golpe letal 1-1 no necesitas nada más pero si lo jugamos por coste 7 también sigue siendo bueno porque te pega una cura de 5 y te pone dos lobos más así estás limpiando tres bichos así que tiene mecánicas muy buenas pero dependiendo de contra que te estés enfrentando a lo mejor te lo tienes que guardar en mandos iniciales sobre todo si no has tenido cartas que puedan responder o sabes que tu rival va a tener cosas con culo 3 que no puedas matar con esos 2-2 que tienes normalmente en los toros iniciales y ya por último tenemos esta carta que es el hechizo rojo de Urias cuando Urias está en juego pero en forma de bicho y ya si esta que lo juegas por coste 8 que eso prácticamente yo no lo he hecho bueno si lo he hecho una vez creo pues entonces hace 4 puntos de daño al líder enemigo y 6 de daño a 2 combatientes enemigos o sea podrías pegar 6 de daño a la cara porque matarías 2 bichos y 4 a la cara hay formas de mucho más baratas de hacer daño en este mazo pero si es una otra opción en el mismo caso que os dije del otro ogro que si no tienes cartas en mano y tienes mucho mana pues lo puedes jugar así no hay ningún problema pero es muy buen limpia bichos ya que por un punto de daño a ti y un PP estás haciendo 3 puntos de daño a un combatiente enemigo y así te quitas amenazas en early muy muy importantes y nada ya me he extendido mucho explicando el mazo así que voy a mostraros alguna partidita de esta copa así rápido y corriendo para que podáis apreciar más o menos como lo he jugado yo aquí podéis ver que estas son las partidas que he jugado el mazo dimensional que me ha ganado de salir de marionetas me cuesta un poco enfrentarme a ellos pero bueno el resto prácticamente les atracas con este mazo les atracas así que voy a mostraroslo rápidamente como podéis ver las partidas tampoco duraron mucho no voy a hacer pausas porque ya el vídeo se está quedando muy largo y voy a intentar explicarlo ya con lo que habíamos hablado del mazo para que se vea durante la partida esto es un mirror contra vampírico yo voy segundo por lo tanto tengo la ventaja de las evoluciones pero la desventaja del turno así que hay que jugar alrededor de esas cosillas ¿qué tenemos aquí? tenemos respuesta ya que tenemos al lobo tenemos al vampiro carmesí este nos lo vamos a quedar y tenemos a la morciélaga eso es muy bueno porque tenemos varios activadores de locura uno de ellos con respuesta a la mesa y otro que con condición también tiene respuesta y ya en dos segundos además tenemos más robo por lo tanto te puedes quedar con un poquito más de confianza vemos aquí que me juega el vampiro carmesí pues yo le voy a responder además me juega dos vampiros carmesís esto puede que sea que se los ha robado los dos en el mismo turno toque ajo del amuleto tenemos que limpiarlos cuanto antes nuestro vampiro carmesí ya cumplió ya me he pegado daño a la cara y ya me he curado y él está gastando el turno en el xeno diablo xeno diablo jugarlo como amuleto contra un mazo de vampírico está muy bien en el tema de que te está curando todos los turnos va a romperse la amuleta en tu turno obviamente pero también está el tema de que si no logras matarlo tú en tu turno tu rival lo puede activar sin ningún problema porque en todo el daño se convertirá en cero ya que habrá jugado a Urias este es un mazo un enfrentamiento con el que vas a jugar a Urias prácticamente siempre y aquí como podéis ver estoy centrándome en activar la locura todo el daño que ha hecho ahora mismo se va a ver compensado porque su turno de evolución llega y yo tengo a la señorita en mesa fijaros en la mesa que es muy potente o sea tiene que gastar bastantes cosas para poder limpiarla aquí va a ir con la murciélaga con la vampiro no se cuida la llamo murciélaga y veis que está destinando prácticamente todo lo que tiene para intentar contrarrestar esta mesa y van a quedar cosas vivas y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar obviamente me mata a la vampira y le entra su caballera aquí se puede jugar en muchas formas en verdad yo lo hice de esta forma pues porque me permite una curación bastante tocha pero ni siquiera tenía por qué tradearlo contra él aquí me he centrado en como como no voy a matarte en este turno pues voy a quedarme full de vida contrarresto aquí a la vampira para que no siga avanzando la locura y me ponga full de vida encima tengo el 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 amuleto para poder curarme más todavía porque sé que va a hacer algo este turno no va a dejar la mesa tal cual y esto es una cosa que no comprendí porque no tradeas cuando estás a 9 vida siempre te pueden responder con alguna cosa muy salvaje y aquí está esa señorita para ser salvaje esto va a dejarle con muy pocas opciones de poder recuperarse a ver podría llegar a curarse pero ya está con tan poca vida que por ejemplo no podría jugar la diva porque la diva ya primero te hace el daño entonces va a ir a por xeno diablo pero estoy a full de vida no me vamos a matar con eso y es muy fácil que en turno 7 tengas opciones de poder pegarte a la cara está 2 de vida es muy sencillo matarle en esta forma por eso no comprendí el por qué hizo eso por eso la he matado de muchas maneras aquí la verdad hay demasiadas opciones de pegar 2 daños a la cara demasiadas pero bueno esto es una línea experiencia de jugar un enfrentamiento de mi error vemos ahora contra forestal esto ya es vamos a atracar a nuestro rival de una forma muy salvaje y la verdad que duelo un poco si eres el jugador de forestal ver que te hacen esto pero bueno el dimensional que vais a ver después es un poco más salvaje todavía incluso de una cosa por la que me gusta jugar este mazo obviamente contra forestal mi forma de jugar contra forestal no es que sea la que recomiendo para todo el mundo yo es la forma que juego siempre pienso que están jugando alrededor del combo entonces voy a buscarme a Urias y si no tengo Urias en la mano inicial voy a quedarme con todo el robo posible también voy a quedarme con todo el daño posible aquí me ha salido bastante bien en ese sentido porque sigamos robando quiero a Urias que en este enfrentamiento entonces estoy dedicando todo el esfuerzo a ello también ahora van a llegar los turnos en los cuales podría responder así que el vampiro este solo lo voy a jugar cuando ya tenga opciones de decir que ya es el turno ya tengo la activación de ya tengo la activación de locura y tengo Urias en la mano hay más daño todavía el amuleto este y pegar a la cara ya tenemos locura que es algo que he ido a conseguir la locura cuanto antes porque además así Urias me permite un robo no nos olvidemos que Urias si tienes venganza o si tienes locura por cada cosa de esas te roba aquí tiene la mecánica de limpieza por lo tanto este mazo está centrado el mazo de forestal este a enfrentarse a mazos creo yo de dimensional o de imperial no está mal en el sentido y aquí entra el papi Urias vamos a descartar todo el turno de Urias siempre a él porque las cartas que puede activar él son muy buenas aquí es juega que quieres papá o mamá aquí yo directamente todo lo que sea de ley y todo lo que sea de curaciones me lo quito ¿por qué? porque tengo la diva y tengo Urias vamos obviamente primero a reducir el daño que me puedo hacer yo en mi turno y el tema de las del robo continuo aquí va a dedicar todo el esfuerzo que pueda para matarme Urias no suele tener bichos muy tochos aparte de la la bicha que visteis antes como el peletal así que aquí directamente llenamos la mesa con cosas esto me permite curarme y le estoy obligando a gastar su última punto de evolución en la elfa que jugó antes si no pues va a tener que enfrentarse a mucha mesa y no lo suele permitir a estas alturas de la partida esto es jugar alrededor de forzar a tu rival a que haga ciertas cosas y aquí es cuando por ejemplo quedo sentenciado el ada ese que acaba de jugar y el otro que le ha quedado viva es lo que le ha permitido morir ahora mismo con 10 puntos de vida y Urias activado cada bicho que le muera en mi turno es un punto de daño en la cabeza y la diva directamente va a destruirle porque además tengo ahí licantropas para 5 días si el tic hubiera ido a la si hubiera ido al ada directamente hubiera jugado a las lobitas y ya está pero aquí como podéis ver el daño iba íntegro y se acabó la partida en este sentido hay que intentar atracar con este mazo siempre intentar atracar ahora vamos a mostrar esta partida dimensional que también fue bastante rápida aquí mi rival directamente se rendió en el turno 4 si no me equivoco porque le entras locura y ya además estaba como intentando jugar a ley se veía que era un mazo en turno de artefactos que es muy salvaje el mazo de artefactos pero tiene unos turnos iniciales que tiene que jugar con tranquilidad y vampíricos es justo el mazo que no te va a ver no te va a permitir jugar con tranquilidad así que vamos allá obviamente el logro te lo quedas porque es una mecánica de robo y vas a intentar conseguir cartas que puedas jugar para poder contrarrestar las cosas que te ha dado tu rival porque yo ahora mismo no sé si es de marionetas si es de artefactos no sé lo que es entonces tienes que jugar con la mentalidad abierta si entra esta señorita directamente la mentalidad se va por el garete y juegas ahí unga unga a la cabeza es un 3-2 es muy difícil que tu rival pueda jugar contra eso y aquí está tenemos a la diabla ya os dije la diabla esta es esencial sacarle partido para proteger a esta señorita porque son tics de daño que te estás haciendo todos los turnos acelerando tu locura y como tengas la locura en turno 4 muchos rivales se ponen a llorar aquí son 3-2 me está obligando a matarla pero tengo la suerte de que otra mecánica puede hacer daño y esto me mete en locura ya veis con esto ya locura puesta estoy a full de vida tengo un 4-4 con guardia tengo un 3-2 tengo un 3-1 dos de ellos con robo de vida esta me cura al final del turno mi rival se rinde con bastante razón porque cualquiera de los bichos de la izquierda podía evolucionar y eso ya directamente no puede pararlo y el reset diario bueno esto me sirve para recordaros de que ahora mismo estamos con la promoción del mundial que se juega este fin de semana lo voy a retransmitir en mi canal he podido perder días en el trabajo así que lo tendremos en mi canal son dos días el 13 y el 14 desde las 2 de la madrugada española así que va a ser un poco peculiar eso y los patrocinadores del torneo están regalándonos un montón de sobres como podéis ver bueno un montón no demasiados en verdad podrían haberse explayado un poquito más son 3 sobres la funda promocional y otra funda promocional podrían haber dado un poquito más pero no sabemos lo que va a pasar durante el torneo a lo mejor ahí incrementa un poquito más las recompensas y nada hasta aquí sería el vídeo de hoy recuerda también que aquí desde el ordenador no lo veréis pero sí desde los móviles ya lo habéis visto en twitter está la votación de los jugadores del mundial es para decidir bueno para decidir para vosotros votar a ver quién cree para móvil para votar quién queréis vosotros que va a pasar la primera fase del mundial recuerdan la primera fase del mundial es este fin de semana y la segunda fase del mundial es presencial en Japón y es el mes que viene así que este torneo desde fin de semana va a decidir quiénes son los agraciados con ese viaje y podéis votar en el móvil y aquí tenéis el tema de que nada más es a la votación os va a llegar al baúl un sobrecillo más si habéis acertado os llevarán sobres ahí no hay pegas y tenéis para escoger a dos jugadores así que hacer vuestras apuestas yo ya he puesto los que los que preferiría que ganaran no sé si va a ser cierto ojalá sí pero nos vemos este sábado y este domingo para poder averiguarlo en mi canal de Twitch que tenéis en la descripción también me tenéis en Twitter y en Discord que también está en la descripción donde ahí conversamos y sobre todo en Discord estoy bastante activo a no ser que me quede dormido como ha sido esta tarde y nada espero que os haya gustado el vídeo espero volver a tener actividad de este sentido en el canal más asiduamente que ya se relaje un poquito las cosas en el trabajo que no me quede dormido al llegar a casa del cansancio que tengo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra patatail grábalo hace mucho que no grabamos un vídeo tan largo de este sentido porfa